Parece que llegó de un mundo paralelo Nunca nadie le recordó su pasado No sabemos cuándo fue Que dejó los visos y se convirtió En un pastor republicano Hecho a medida para mí Que siempre creí que la revolución Te pasaba a buscar por casa No ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? Shit, shit Shit like this La gran esperanza blanca Llegó a la liberación A sacarnos del medio, Evo Un salto hacia la evolución ¿Qué importa si está flojo de papeles? ¿Qué importa si abusa del cliché? Mira cómo sienten sufrimiento ajeno Sucarando manos de sueños, tus miedos Y no es un truco para la televisión No, no, no existe el riesgo de una gran decepción Amable, suave, sobre todo, argentino ¿Qué conmociones? ¿Qué conmociones? ¿Qué tener esta faccia de ser? ¿Qué tiene de mí? Yo sé La gran esperanza blanca Llegó la liberación Va a sacarnos del medio, Evo Un salto hacia la evolución Y no es un salto hacia la evolución La gran esperanza blanca Llegó la liberación A sacarnos del medio ¡Oh, profesores!